Hola, soy Beatriz Maza y quedé seleccionada para la carrera de Medicina de la Universidad de Ají. Decidí unir nuestro proyecto y formar parte de la primera generación que va a demostrar que una generación de médicos en una universidad nueva estatal como esta, con un tremendo proyecto detrás, va a ser todo un éxito. Seremos parte de la historia.